Música Se lo digo de repente, en una forma sencilla, delante de toda esta gente, hoy te pongo de rodillas, delante de toda esta gente, hoy te pongo de rodillas Hoy te voy a contestar, a mi ninguno me humilla, y yo te pondré a llorar, hoy te pongo de rodillas, y yo te pondré a llorar, hoy te pongo de rodillas Mejor rogale al señor, de una manera sencilla, te pongo a pedir perdón, hoy te pongo de rodillas, te pongo a pedir perdón, hoy te pongo de rodillas No se si eso es un pecado, pa mi es una maravilla, como niño regañado, hoy te pongo de rodillas, como niño regañado, hoy te pongo de rodillas En serio yo me destaco, si lo hago de maravilla, hoy te vuelvo ropa y trapo, y te pongo de rodillas, hoy te vuelvo ropa y trapo, y te pongo de rodillas Algo te voy a decir, porque mi mente se brilla, hoy te arrodillo ante mi, hoy te pongo de rodillas, hoy te rodillo ante mi, hoy te pongo de rodillas Robes ya cortó el caray, Robes te cortó el caray, lo digo de maravilla, y bailando dice el rey, hoy te pongo de rodillas Y bailando dice el rey, hoy te pongo de rodillas Lo dice un hombre elegante, y su mente que sí brilla, y para ver yo llorarte, hoy te pongo de rodillas Y para yo ver llorarte, hoy te pongo de rodillas Bueno, nos preparamos, vamos para la décima, dos décimas Roberto, la tecnología Es el tema, la tecnología Y Felizola, los arriendos de vivienda Los arriendos de vivienda para William Felizola Y para Roberto, la tecnología Ya está lista la orquesta, la tómola Está aquí la parte de atrás de la tarima, va a ser las delicias musicales Una vez finalicen la primera vuelta de acordeoneros profesionales Que una vez finalicen ellos, vamos de inmediato, vamos a acordeoneros profesionales Continuamos, entonces, en esta gran final de Piqueria Un regalo, vamos de inmediato, vamos a acordeoneros profesionales Un regalo, y surjese alo Y esto, en este momento, vamos a acordeoneros profesionales Y esto, en este momento, nos ha prendeo su interior Qu ironía a la prisión, va a CDs la tarima, derá 1976, Y esto, en esta gran final de P рекos, le apropelar tu aviones Se ha acabado mucho hogar, por problemas en la casa Pero eso aquí solo pasa, por culpa del celular Yo lo quiero aconsejar, reflexión y su mujer Le tiene que responder, cuando usted ande por la calle Analice ese detalle, desconectese una vez Analice ese detalle, desconectese una vez Feliz hora se retrasa, en el cielo no hay estrella Y si usted aquí da una casa, se quiere y lleva con ella Mi memoria que sí es bella, mi memoria que sí es bella Por eso yo lo comprendo, y mi bien te lo defiendo Algo lejos de empresa, y es que no quieren pagar Hay obvias, están los arriendo, y es que no quieren pagar Hay obvias, están los arriendo La tecnología no hay mala, tiene genesa veloza Y yo te voy a enseñar, porque tienes que aplicarla Tú serías muy de mala, comprando un computador Yo le explico que señor, cuando lo vaya a aprender Que le avise a su mujer, para que lo use mejor Que le avise a su mujer, para que lo use mejor Y de gente que no se suma, por eso nunca se pella A Robert le preste una, y se quiso quedar con ella Y por eso no se estrella, y por eso no se estrella Veseando me pongo teso, a todos les digo eso Mi memoria se desplaza, pa' sacarlo de la casa Un decente hace un profeso, pa' sacarlo de la casa Un decente hace un lucro tejo ¡Muy gracias! ¡Gracias Barranca!